¿Qué pasó mis niños, mis niñas? Bienvenidos a mi primer story time que no quisiera contarles porque fue un poquito duro de llevar. Fue mi primer accidente en moto que pues casualmente subo este video después de haber subido el de las compras de las motos y bueno pues les comparto lo que me sucedió. Mi niño, mis niñas, este video no espero grabarlo nunca en mi vida pero hoy sucedió y pues hay que grabarlo. Acabo de caer en la moto, bueno me tumbó un pendejo. Ahorita voy al hospital para que me chequen a ver qué pedo, a ver si no estoy más grave o qué show, pero a parecer todo bien, pero bueno. Ahorita luego les pongo un story time yo hablando y contándoles la experiencia de todo lo que pasó. Apenas cinco días después de haber comprado mi motocicleta yo andaba muy feliz y con tenis, o sea muy feliz y contento. Paseando pues, no paseando. Yo venía arrancando en un semáforo, obviamente me fui hasta adelante porque pues es una de las ventajas de andar en motocicleta. A muchas personas les parece que es una falta de tráfico, pero cuando el tráfico está detenido tú puedes pasar entre los carros y es legal justamente. Pues yo me puse hasta adelante y pues yo tenía un carro atrás y uno acá a la izquierda, digamos que era una carretera, una calle de cuatro carriles, uno para dar vuelta a la izquierda, uno para seguir derecho o dar vuelta, otro para seguir derecho y otro para seguir derecho o dar vuelta a la derecha. Yo me encontraba en el primero, segundo, tercer carril en el que nada más se avanza para adelante. Bueno, para esto el semáforo se pone en verde y lo que pasó aquí fue que la cola anterior que estaba usando su semáforo verde fueron los que venían de la izquierda y que estaban dando vuelta así. Bueno, se puso en verde, yo avancé y venía un carro como que era el último de la fila y ya venía avanzando yo y él me pidió así por arriba del carro de que pues su direccional, de que se quería brillar, como que su carro estaba fallando. Para esto yo freno tranquilamente y yo estoy seguro que fue tranquilamente porque yo no dejé ni una raya ni nada. Frené tranquilamente, le di el paso al vato y en eso ¡pum! Me tumbaron, me pegaron en la parte derecha trasera así, de esta forma. Lo que pasó fue que el amigo venía en el teléfono muy seguramente. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si el vato hubiera venido atento a la calle, se hubiera dado cuenta perfectamente que yo me detuve y después de eso me levanté loco, me levanté encabronado la neta, rabiando machín, tirando acá pues coraje porque la verdad había tenido un inicio de año muy, muy complicado, este medio COVID, etcétera y andaba acá pues muy tenso la neta, ¿no? Entonces estaba encabronado porque ¿cómo era posible que después de haber comprado la motito me hubiera pasado cinco días después de chocarla pues? Entonces empecé a decir su puta madre, empecé a hacer coraje, empecé a decir, ¿no? Serías al aire, al aire, al aire, anoto, ¿no? Le pegué la neta, no hay disculpa, Carlos Slim, le pegué a uno de tus teléfonos públicos ¡pum! Y en eso el vato pues se orilló y yo estaba haciendo coraje, ¿no? Y el vato se baja acá, güey, riéndose, güey. Se bajó así como que bueno, se baja riendo este vato y le digo, ¿de qué te ríes, güey? ¿de qué te ríes? O sea, yo sacaba de onda de que, güey, me acabas de atropellar y te bajas riéndote, güey, como si me hubieras tirado un toma cuatro, güey, en el super uno, güey. Yo, o sea, no me cabía en la cabeza cómo se estaba riendo este cabrón, pues. No, 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 me acabas de atropellar, güey, no te bajas riéndote, perdida. Carnal, estás bien, no te bajas riéndote, para mí fue una burla, pues, y la neta pues sí estaba enojado. Y en eso le dije eso, ¿por qué te ríes, güey? ¿por qué te ríes? Y me dice, no, hombre, loco, y di que te saqué la vuelta, me dice. O sea, yo debería estar agradecido de que me alcanzó a sacar la vuelta un poco, pues. Aparte de que me atropelló, yo debería estar agradecido. ¿Cómo la ves con mi compa? Bueno, yo le dije, güey, no te estés riendo, güey, me acabas de atropellar. En eso se para otro carro aquí en la izquierda y me dice, no lo hagas de verga, morro, no lo hagas de verga. Y luego se bajan otros del carro del morro y me empiezan a atosigar, güey. Se para uno aquí, otro acá y otro acá. Y le digo, eh, güey, ¿quién la está haciendo de verga, güey? Nomás le digo en buena onda de que ¿pa' qué se está riendo, güey? No se te hace bien. Y me empezaron así, no lo hagas de verga, no lo hagas de verga, no lo hagas de verga, no lo hagas de verga. O sea, acá atosigando la raza, así me explico como para que no alegue. La neta yo ya dije ahí, si estos vatos no están ni siquiera escuchando y no tienen ni siquiera la forma de pensar en cómo la cagaron. Y si este güey se bajó riéndose. ¿Qué clase de raza es, güey? Es raza que cualquier cosa me va a hacer una avería, pues. La neta, güey, yo en ese momento me revisé la rodilla, güey, miré la moto que la verdad no se dañó tanto. Y dije, Nel, no vale la pena alegar con esta raza que no va a entender razón. Además, como les digo, yo no traía licencia y ni siquiera traía placas porque la moto era nueva, pues no tenía manera de... Ya me dijeron que pues yo tenía la de ganar por simplemente ser un motociclista. Pude haber alegado, pero pues yo no sabía bien en ese momento los mecanismos, güey, o sea, que yo tenía ventaja, etcétera. A fin de cuentas dije, Nel, la neta, con esta razón no se puede alegar, pues no se puede llegar a razón. ¿Sabes qué? Ahí nos vemos. Agarré la moto, güey, me la llevé a como pude, mofle quebrado, güey, secar la parrilla, cerrar algo un poquito, cositas leve, la neta. Me la llevé a la casa y ahí fue cuando llegué a la casa, según yo, sin mayor complicación. Yo no tenía ninguna inflamación, nada más tenía el raspón. Me metí a bañar para lavarme la herida, etcétera. En eso le marqué a mi hermano y le dije, ¿sabes qué? Me atropellaron, carnal. Y me preguntó, ¿pero todo bien? Sí, todo bien. Y le cayó. Y cuando le cayó, me vio a la rodilla y le dije, mira, no se inflamó, no nada, todo bien. Y la moto, me dice, o sea, primero me preguntó cómo estaba el mar y luego me dice, ¿y la moto? Ahí está atrás, güey, se arraía mucho. No, güey, está más o menos, le dije. Y en eso que caminamos por la sala y vamos al patio. De aquí que llegamos al patio, güey, se me inflamó, güey. En este pedacito, fueron como 10 metros, 12, güey. Ah, me hizo un bolón de la verga. Ya lo voy a dar más al rato, ahorita no se nota. Oh, man. Ya se puso más feo, güey. No me graben los calzones, güey, si no lo van a censurar. Oye, tienes hinchado acá, güey, también aquí. Sí, ya también estoy inflamado, güey. Ya estoy listo para volver a chocar en la moto. En otra moto, güey. En otra moto, ahora la tuya. Y que si vaya chocando a la verga, güey. Con una ambulancia, güey. Con una ambulancia llegando. Hace cuenta que me puso, no sé, güey, una lata de pinche atún, güey, en la rodilla, güey. Se me hizo la bola esa, güey. Y me dice mi carnal, cámbiate, no vamos a ir ahorita. Y entonces le dije, bestia, güey, esta madre ya, sí es cierto, se puso, ya no está normal, pues no es una caídita. Me empecé a cambiar y nos fuimos al hospital. Y pues en el hospital, la verdad es que me pasaron rápido, sí. Sí me pasaron rápido, pero el área de espera, porque mucha gente se queda afuera esperando todavía más. Me pasaron rápido, me inscribieron en el servicio, etcétera, bla, bla, bla. Sin embargo, me tuvieron ahí un buen ratillo esperando para atenderme. Me tuvieron cerca de tres o cuatro horas esperando para atenderme. Ya nos encontramos aquí en el hospital general, porque no tengo seguro. Andamos bien. Estamos esperando el turno. Si le grabo esto de cerca, me lo censúrame, lo que hacen mierda, güey. Así de ladito nomás, güey, lejos, güey. Hicieron una placa de rayos X. Para este momento no me habían dicho absolutamente nada y le hablaron a un traumatólogo para que evaluara mis rayos X. Hay personas que se lastiman las rodillas, sueltan líquido de rodilla. Ya ven que antes decían que andaban robando líquido de rodilla, los de COVID y la madre, bla, bla, bla. El chiste es que iban a evaluar si había perdido líquido en mi rodilla y le hablaron a un traumatólogo. Para eso esperé cerca de una hora, yo creo, o un poco menos, pero lo más tardado fue esperar mi placa de rayos X. Me postraron en la camilla y el traumatólogo me dijo que no había un daño permanente ni nada grave, que simplemente era el golpe. Pero me veía que traía la hinchazonesa y necesitaba drenarme. Él traía un séquito de residentes. Los residentes son médicos que están como aprendiendo su especialidad. ¿Cuánta gente de moto recibe aquí seguido? Bastante. Bastantita. Se ve que se ven de moto. El médico le pidió a los residentes que ya me limpiaran. Me cortaron la parte de abajo. Más o menos, no sé si se alcance a ver acá. Más o menos por acá me cortaron. Y entonces me empezaron a drenar. Me empezaron a aplastar así para sacarme el líquido que no era líquido de rodilla, sino que era un coágulo que se me hizo por la sangre interna que derramé. No era líquido de rodilla, pero sí era un coágulo que tenían que liberarme, porque si no después puede presentarse un cuadro infeccioso. Y al tener un cuadro infeccioso, de todos modos, después me iban a tener que hacer el mismo procedimiento y me iban a tener que abrir, darme antibióticos y además que me ponen en riesgo la rodilla, bla, bla. El chiste es que yo le dije al vato, jálate. Me cortaron, me drenaron y se acabó. Fue una historia que la verdad sí me afectó porque pues uno se hace de sus cositas y uno la verdad es que piensa, nunca piensas que te va a pasar algo tan rápido. O sea, estás consciente de que te puede pasar algo tarde o temprano, pero no tan rápido. Eso no fue ni temprano, eso fue prematuro, pues, o sea, unas cinco días, pues, ni siquiera pasó una semana. Uno no espera eso y, pues, ahí que andamos. Afortunadamente, pues, la rodilla está perfectamente. Ya estamos a más de un mes de que pasó eso. Para los que preguntan si estoy bien y que ya que me recupere, bla, 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 todo está bien. No pasó mayores. Muchas gracias por preocuparse. Pero afortunadamente me encuentro en perfectas condiciones. No tengo lesiones graves. Ni siquiera me duele la rodilla para alguna cosa. No me chingué la rodilla, pues. Es lo que quiero decir. Y bueno, raza, les informo que el día de mañana vamos a tener un video nuevo. Este video nada más fue para complementar el video pasado, que fue el de las compras de las motos. Les puse un extracto ahí como para que... Estamos bien. Con permiso. Si les quiere. Gracias por estar aquí. Eso fue todo. Se viene un marzo más activo. Discúlpenme por febrero. Es la verdad es que muchas cosas me afectaron y no pude. No pude con el paquete. Pero en marzo vamos a echar los kilos para poder con el paquete. Saludos.